Bueno, Frida, claro, Frida Kahlo es una, es un personaje, o sea, claro, es una artista, es una mujer muy interesante, pero es un personaje y está muy de moda ahora. Pero cuando yo empecé a escribir este libro, Frida no estaba de moda todavía. Lo que pasa es que yo estaba enseñando un curso sobre la cultura latinoamericana y claro, uno tiene que hablar de la revolución mexicana y de los muralistas y estaba hablando de Diego Rivera y siempre uno, claro, uno tiene que hablar de la revolución de Diego Rivera y nadie habla, en esa época nadie hablaba de la esposa. Y empecé a leer Sergio de la esposa porque me parecía muy interesante y leí la biografía de Hayden Herrera de Frida y pensé, ah, es un personaje de novela, tengo que escribir una novela. Y la idea mía no era, no era, porque había una especie de adulación de Frida que estaba empezando a sentirse, ¿no? Pero la idea mía era realmente retratar a Frida como una verdadera persona, no como mártir, no como heroína, no como santa, sino como una mujer. Es una mujer que ha sufrido, que sufrió tremendamente, estuvo enferma, muy enferma toda su vida. Tuvo polio, después estuvo en un accidente muy serio y además después se casó con Diego Rivera, que puede considerarse una tercera enfermedad, porque Diego Rivera era un hombre muy difícil, era un hombre que tomaba demasiado, era un hombre inmenso, ¿no? 300 libras, un tremendo hombre que se emborrachaba y hacía cosas, ¿no? Tiraba cosas por todos lados, ¿no? Disparaba y ella era una mujer pequeña y además coja un gran talento. No empezó a pintar inmediatamente. O sea, estaba pintando, su familia quedó pobre después de la revolución y la idea de ella era pintar para poder ayudar a su familia con las finanzas. Pero después de casarse dejó de pintar, pero tuvo tantos problemas con Diego. Se acostaba con cualquier mujer, ¿no? Con las modelos o con las sirvientas o con las amigas o cualquier persona. Y la vida de Frida estaba enferma y el marido estaba ahí, corriendo aquí y allá y haciendo cosas. Pero parece ser que a Diego Rivera no le molestaban las infelicidades de Frida. Le molestaban con hombres, no con otras mujeres. Era un hombre muy, muy celoso. O sea, cuando ella se acostaba con otro hombre y tuvo varios amantes. Pero ella tuvo un amante famoso, Leon Trotsky. Sí, eso no le gustó nada a Diego Rivera. Causó muchos problemas. El Trotsky era un gran amigo de él, ya no entiendo. Sí, 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 pero causó una ruptura, ¿no? Causó un problema. No sabía que había habido ruptura entre él y Leon Trotsky. Sí, sí, tuvo que tener mucho cuidado porque Rivera, claro, tuvo muchos problemas con… No era tan buen comunista, ¿no? Estaba en el partido comunista, pero no era tan buen comunista, ¿no? Y tuvo que tener mucho cuidado con no romper públicamente con Trotsky. Pero sí tuvo problemas con Trotsky cuando… Y la verdad, o sea, la razón por la cual Frida tuvo esta relación con Trotsky es que Diego se acostó con la hermana de Frida. Es realmente la, digamos, el centro del argumento de mi novela. Tuvo esta relación corta con Cristina, con la hermana. Y entonces estaba tan, se sentía tan herida, Teresa, o sea, perdón, Frida, que para tomar venganza tuvo una relación con Trotsky. Porque sabía que ahí, porque Diego admiraba mucho, mucho a Trotsky y sabía que le iba a llegar, ¿no? O sea, le iba a poder herir profundamente. Y eso es lo que pasó. Entonces, tuvo esta relación, pero yo no creo que haya estado realmente enamorada de Trotsky. Fue una cosa corta. Y después, si uno mira el cuadro que le regaló a Trotsky después, o sea, la firma es como muy impersonal, ¿no? Pero fue un acto de venganza. ¡Gracias!